¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Raúl Ruiz, esto es Cartapacio, todos los días de 5 a 6 de la tarde por radio, pero siempre tenemos un video en la mañana, hoy lo dedicaremos, dedicaremos el tema de los 100 por Chihuahua, estamos aquí en una mesa de trabajo, ya casi 25 o 30 personas que están integrándose para hacer de este grupo muchas ideas, haremos una serie de documentos, queremos llegar al gobernador electo, Javier Corral Jurado, porque él ha pedido a la población que se integre en esto que él llama el modelo Chihuahua para gobernar, los mantendré informados a través de la radio todos los días de 5 a 6 de la tarde o a través de estos videos aquí por este muro y por varios más que tenemos conectados, gracias.